Hace cinco años, Fernanda comenzó a sufrir violencia familiar. Primero fue el control sobre sus actividades y las manipulaciones, siguieron las discusiones y después los golpes, lo que le hizo tomar la decisión de pedir ayuda y separarse de su esposo. Pues primero empieza como que con los celos, ¿no? Empieza con querer manipularte, querer pues ahora sí que ordenarte y todo, porque empieza con que no te maquilles, para que te arreglas y empiezan a cambiarte pues literalmente de todo, desde que como te vistes hasta pues ya grandes cosas, ¿no? Y pues de ahí empiezan los insultos, empiezan las peleas, de hecho las peleas con nosotros fue, bueno en mi caso fue diferente, fue por falta de responsabilidad suya, siempre fue como que ya vete a trabajar o cosas así. Con el apoyo de una hermana, Fernanda abrió los ojos y decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público en el Centro de Justicia para la Mujer el pasado mes de marzo. Seis meses después logró su divorcio y ahora está peleando porque su exesposo le dé la pensión alimenticia para su hijo de cuatro años. Pues sí, es como que un refugio totalmente para la mujer y sí nos apoyan bastante, nos ayudan en muchas cuestiones psicológicas y pues sí nos apoyan muchísimo. Yo la verdad ya terminé, bueno estoy por terminar mi proceso, me divorcié y estoy ahorita peleando por pensión alimenticia. Datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que Jalisco es el sexto lugar de muertes violentas de mujeres con 171 víctimas de enero a octubre. La lista la encabezan Guanajuato con 271 víctimas, Baja California con 266, Chihuahua con 232, Michoacán con 212, el Estado de México con 181 y Jalisco con 171. De las 171 muertes violentas, solamente 59 fueron tipificadas como feminicidios, cifra que difieren de las organizaciones civiles que defienden los derechos de la mujer. De hecho nosotros tenemos documentadas en 2021 hasta el día de hoy 205 muertes, que quizás hay una diferencia y es uno de los temas que hemos tenido una serie de discrepancias, los organismos de la sociedad civil que componemos la mesa de alerta de género. Sabemos que el reconocer por parte de Fiscalía, por ende por parte del Gobierno del Estado, el número real de feminicidios en el país nos va a colocar, si estamos ahorita en el tercer lugar nos puede colocar en el primero. Las mismas cifras detallan que Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Zapopan se encuentran dentro de los 11 municipios con más feminicidios en todo el país. Eso creo que ya por sí mismo nos da un panorama muy objetivo de cómo se encuentra el tema de la violencia hacia la mujer en nuestro Estado y todo lo que ha dejado de hacer los tres poderes, repito, en ese tema. De acuerdo a las cifras oficiales, los 11 municipios con más feminicidios son Culiacán con 16, Ciudad Juárez con 15, Tlaquepaque y Tlajomulco con 12, Chihuahua con 11, la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México con 10, lo mismo que el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo y la ciudad de Puebla, Guadalajara con 9, Tijuana con 8 y Zapopan con 8. Román Ortega, Meganoticias.